El siguiente elemento en el proceso de desarrollo son las especificaciones técnicas. En este vídeo veremos por qué es tan importante definir esto en el principio. Una vez que ya has visto la audiencia a la que va dirigida tu página web y el objetivo con el que se está desarrollando, tienes que marcar las especificaciones técnicas en cuanto a qué navegadores quieres que tengan soporte para tu página. Es decir, en qué versiones de cuáles navegadores quieres que tu página se vea bien. Lógicamente si utilizas un lenguaje moderno como HTML5 no lo va a soportar las versiones más antiguas de otros navegadores que estaban hechos cuando ni siquiera existía HTML5. Así que esto tiene que quedar muy claro. En qué dispositivos y en qué navegadores y en qué versiones hace falta que la página se vea bien. Porque si te piden que sea compatible con una versión muy antigua va a requerir un esfuerzo muy grande de compatibilidad por tu parte como programador. Y eso significará más horas de trabajo y tendrás que cobrar más. Pero esto, el cliente muchas veces no conoce estas cosas. Así que hay que hacérselo entender, hay que explicárselo que no todas las páginas funcionan igual en todos los navegadores. Pero como ya sabes, la audiencia, porque ya lo has determinado anteriormente, sabes si es una audiencia joven mayor, ahí tu puedes saber qué posibilidades hay en cuanto a qué navegadores usarán y qué dispositivos utilizarán. Y como también sabes el objetivo, puedes saber si el objetivo es por ejemplo, como te decía en el vídeo anterior, un vídeo, pues ahí tú sabes que ese objetivo, con un navegador viejo, con la etiqueta moderna de HTML5, quizás de problemas. Por eso, quizás te hubieras obligado a explicar que será más difícil hacerlo con todas las versiones de todos los navegadores. y que solamente el público con unos dispositivos modernos lo van a poder soportar. Eso tienes que saberlo. Un truco, observa qué tablet o qué teléfono tiene el cliente. Porque cuando él entre a ver lo que tú has hecho y lo compruebe con su teléfono, con su tablet, si a él le funciona bien, va a pensar que a todo el mundo le funciona bien. Pero si a él le funciona mal, se va a creer que a todo el mundo le funciona mal. Y eso algunas veces es complicado de hacérselo entender, de que una página puede funcionar mal en un lado y bien en otro. Así que mira cuál es lo que él utiliza, porque si en su dispositivo le va bien, no vas a tener muchas quedas. Pero esto tiene que quedar claro desde el principio. Cuánto esfuerzo hay que hacer para dar compatibilidad. El siguiente paso en el proceso de desarrollo es marcar un listado de qué cosas es exactamente un inventario, de qué contenido concreto tiene que reunir la página. Gracias. 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 Gracias.